La Corte Suprema de Justicia ordenó la recaptura del expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, porque consideró que el fiscal que manejó el caso anteriormente ignoró graves indicios que vincularían a Gómez Gallo con narcotraficantes y paramilitares del Tolima. Arnulfo Méndez. María Cristina, por esa razón la Corte no sólo ordenó la recaptura de Gómez Gallo, sino investigar la conducta del fiscal Julio César Martínez, quien fuera una de las estrellas de la administración de Mario Iguarán. La absolución del fiscal Julio César Martínez al expresidente del Congreso, Luis Humberto Gómez Gallo, y la apelación del procurador Javier Farfán al considerar que el congresista sitúo anexos con los paramilitares, la resolvió la Corte Suprema en favor de la Procuraduría. En su alegato, el procurador del caso le dio pena validez al testigo Robinson Quilombo, paramilitar de Bloque Tolima, que se convirtió en escolta del extraditado narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias el socio. Yo soy inocente de la A a la Z. El testigo dijo que el capo se reunió con el congresista Gómez Gallo en una residencia en la variante de Ibagué, donde éste le entregó una suma indeterminada de dinero. La relación entre el senador Gómez Gallo, líder político de la región, y Eduardo Restrepo Victoria, el narcotraficante más connotado de la misma, quien a su vez guardaba un estrecho nexo con la cúpula del grupo paramilitar, lo que evidencia es un factor indirecto de cercanía del político con los miembros del grupo ilegal. La Procuraduría en su apelación también le dio valor probatorio a las declaraciones de José Bedoya, otro miembro del bloque Tolima, quien dijo ser testigo de otras reuniones del senador Gómez Gallo con su comandante. Reuniones del jefe paramilitar, alias Elías, con alias el socio y el senador Gómez Gallo, en el Hotel Tocarema de Girardot, en la finca Chihuahua de San Luis y en el establecimiento La Florida de Ibagué. De acuerdo con la Procuraduría, el fiscal se equivocó al desestimar a los testigos, porque se contradecían o habían olvidado fechas, sin tener en cuenta que sus versiones coincidían en lo fundamental, y que pese a que uno de ellos se retractó, su versión inicial también concordaba con lo dicho por los otros. Por esa razón, la Corte Suprema determinó que había suficiente material probatorio para volver a ordenar la captura del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo y llamarlo a juicio por concierto para delinquir agravado.